Tengo que hablarte de una cosa. Y yo. Tengo los análisis. ¿No será cáncer? Sí. ¿Te vas a morir? ¿Ah? César. Qué tarde vuelves. ¿Qué haces tú aquí? Viviré aquí. No te dejaré. ¿Estás como una cabra? ¡Ah! ¿Puedes decirme qué quieres hacer antes de morir? Visitar la tumba de Schweitzer, releer prose, tranquilamente. ¿Y comprar una soga para horcarte? Tengo gustos sencillos. Peor son de mierda. Cada uno erige una cosa y el otro tiene que hacerla. Pero no monte en avión, que lo sepas. Mira, si quieres negociar, mejor será que te apuntes a un sindicato. ¿Ya pertenezco a un sindicato? ¡Joder! Sé que parecerá una locura, pero no estoy enfermo. ¿No está enfermo? Es él el que está enfermo. Ah. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo que qué hacemos? Irnos de cuerda, jarana, farra de fiesta. ¡Joder! ¡Joder! Hola, cielo. ¿Cómo estás? ¿Habéis bebido o qué? Dime qué cosas quieres hacer y las hacemos juntos. Tiene derecho a saber. ¿Y de qué le va a servir? No es tu vida, es la suya. Ha hecho usted una tontería, pero... Ha estado ahí. Resulta difícil imaginar que somos amigos. Lo ha dejado todo para estar con César. Estás guapo. ¿No crees que parecemos dos tontos? Sí, pero dos tontos elegantes. No crees que parecemos que no... CC por Antarctica Films Argentina